Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad veremos tres formas de personalizar termos. ¡Vamos arriba! La primera forma es la sublimación. Para ello vamos a necesitar una plancha térmica que tenga resistencias cilíndricas, como estas, por ejemplo, excelente, que funciona muy bien tanto para tazas como para termos. Aparte, vamos a necesitar una impresora. Esta debe de tener tinta de sublimación. Yo estoy utilizando en este momento la Epson F-170. Te la presento. Es una excelente impresora. Link debajo en la descripción. Y ya he hablado en varios videos aquí mismo en mi canal de YouTube. También te los dejo para que conozcas esta impresora y te enamores de los resultados que ella ofrece. En tercer lugar, vamos a necesitar productos especiales de sublimación. No podemos ir a un supermercado, a una tienda, etc. A comprar un termo y pretender que lo vamos a sublimar, porque la sublimación no funciona de esa manera. Para nosotros, la plancha está ya esperando por mí a que coloquemos el termo. Por eso empezó a emitir ese sonido. Lo vamos a hacer en un momentito. Los termos, o en general los productos rígidos, como tazas, llaveros, termos, etc., que se utilizan para sublimar, están rociados con un químico imperceptible, pero que está ahí, que se llama polímero, que es lo que va a permitir en última instancia la sublimación. Si tú compras un termo que no tiene polímero, pues no vas a lograr resultados impresionantes. Por eso tienes que asegurarte de que el termo que estés comprando sea especial para sublimar. Ahora pasemos al programa para que imprimamos el diseño. Este es el diseño que vamos ahora a mandar a imprimir. Yo ya le he colocado más o menos las dimensiones en las que quiero que este diseño me quede en el termo. Vamos a venir a las preferencias de la impresora para decirle que estamos trabajando con hojas tamaño carta, que vamos a trabajar con metal y que queremos que la calidad de la impresión sea alta. Perfecto. Le damos a aceptar, le damos a imprimir y por aquí viene nuestra impresión. Nuestra impresión ya acaba de salir. Mírenla aquí donde está. Qué bonita. Vamos a cortarla. Recuerda que en mis clases en línea yo te enseño a sublimar, pero que completamente desde cero. No necesitas tener ninguna experiencia. Un poquito de cinta térmica por aquí. Otro poquito de cinta térmica por acá. Y ahora llevamos nuestro diseño hacia el termo. Antes de llevar el producto hacia la plancha, la voy a retirar esta tapa porque como la tapa es de plástico, no quiero exponerla al caliente que va a recibir ahora este termo. Entonces colocamos el termo por aquí. Perfecto. Cerramos y aquí vamos. Bien. Dos, uno y listo. La sublimación ha concluido. Aquí ya tenemos nuestro termo sublimado. Vamos a esperar un momento a que enfríe para retirarle el papel. Muy bien. Aquí vamos. Veamos cómo ha quedado el resultado final. Preciosísimo. Miren esos colores. Miren qué locura. Se ve impresionante, de verdad. Cabe destacar que con la sublimación ustedes también pueden lograr resultados full print. Como estos que tenemos por aquí. Miren. Esto está full print y queda muy bonito. Este también de aquí está full print y queda preciosísimo. Este de aquí también está full print. Son termos sublimados full print y quedan impresionantes. La segunda forma que veremos para personalizar un termo es con el vinil adhesivo, adhesivo vinyl o vinilo, como también le suelen simplemente llamar. Para ello, tú vas a necesitar un plotter de corte. En nuestras clases en línea te enseñamos a utilizar Cricut, pero también Cameo, completamente desde cero. Aquí tengo algunos viniles adhesivos. Vamos a utilizar estos dos. Este es el diseño que vamos ahora a mandar a cortar. Es un nombre y también al termo le vamos a colocar algunos corazoncitos por los alrededores. En cuanto a la configuración, voy a seleccionar esta que se llama vinilo. Y listo. Aquí vamos. Vamos a colocar este vinilo en el tapete de corte. Excelente. Cargamos el tapete de corte a nuestra máquina. Y ahora vamos a iniciar el corte para que la cuchilla haga su trabajo. Muy bien. Aquí ya está la máquina cortando el diseño. En este momento nos encontramos cortando los corazoncitos en este color morado. Cuando ese corte concluya, pues mira, ella acaba de concluir. Pues ahora vamos a cargar este pedacito de material en el tapete para cortar el nombre aquí. Un detalle muy importante también, que es algo que yo siempre le suelo recomendar a las personas, es limpiar el producto, en este caso un termo con un alcohol. Porque estos termos, cuando se guardan en almacén, cogen polvo y si tú colocas vinilo adhesivo sobre una superficie que no está completamente limpia, el vinilo puede que no se pegue bien. Entonces, para tú asegurar la durabilidad del vinilo, pues tú lo que haces es que, con un trapito, preferiblemente, y no con servilleta, porque con servilleta, entonces la servilleta suelta como que unas pelusas, y esas pelusas le pueden impedir al vinilo adherirse bien. Entonces, con un trapito, tú limpias la superficie del producto que vas a personalizar. Y a partir de este momento voy a intentar no tocar más esa zona. Bien, este es el vinilo para el nombre, vamos a cargarlo en la máquina, y miren los corazoncitos aquí donde están, vamos a ver cómo quedaron, y quedaron... ¡Wow! Impresionante, quedaron los corazoncitos. Vamos ahora a enviar el corte del nombre. Aquí vamos. El corte del nombre ya ha finalizado también, aquí lo tenemos. Veamos cómo ha quedado. ¡Uy, uy, uy! Esto es vinil adhesivo. Lo puedes colocar en cualquier producto rígido. Yo estoy trabajando con un termo en este momento, pero pudiera ser también, sin ningún problema, una taza, un llavero... ¡Uy, uy, uy! Mira qué ápero. Muy bien, vamos ahora a colocar nuestro termo en el posicionador. Estas herramientas que yo estoy utilizando en este tutorial, te las voy a dejar debajo en la descripción para que las puedas adquirir. Ahí en Amazon son excelentes, ayudan muchísimo, yo estoy enamorado de ellas. Y vamos a buscar también un poquito de papel transfer. Este que estoy utilizando es súper recomendable, también te lo voy a dejar debajo en la descripción. Bien, entonces, buscamos un poquito de papel transfer para el nombre. Ok. Le colocamos transfer al nombre encima. Perfecto. Y se supone que el nombre debería de quedarse pegado del transfer. Perfecto. Así tal cual. Y ahora, peguemos nuestro diseño en el termo. Aquí vamos. y listo. Y con la espátula, entonces, ahora tú le haces fuerza para que quede ahí bien, 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 bien pegadito. Perfecto. Retiramos el transfer y aquí tenemos nuestro termo personalizado con vinil adhesivo. Entonces, con respecto a los corazoncitos, yo puedo ir poniéndoselo así en realidad sin la necesidad de utilizar el transfer. Ok. Vamos a pegar uno aquí, pegamos uno más chiquito por acá y así vamos, pegando corazoncitos hasta que rellenemos el termo. Miren cómo ha quedado el resultado final. Está muy, muy bonito, de verdad. Es un termo muy delicado, personalizado con vinil adhesivo. La tercera forma es el grabado láser. Yo aquí tengo la X-Tool M1 de 10W y tengo justo al lado la X-Tool D1 Pro de 20W. Si tú quieres que yo elabore un video en donde yo comparo estas dos máquinas de corte y grabado láser, déjame saber debajo en los comentarios, Antonio, haz el video en donde comparas la X-Tool M1 con la X-Tool D1 Pro de manera que ustedes sepan cuál a ustedes le conviene más comprar para que inicien con sus proyectos de corte y grabado láser. En todo caso, con cualquiera de las dos máquinas podemos grabar productos cilíndricos, o sea, termos, utilizando un accesorio que se llama RA2. Vamos arriba. Aquí ya tenemos el RA2. Vamos a colocarlo por aquí. Le voy a colocar este accesorio adicional, esta caja, ¿ok? Como estoy trabajando indoor, o sea, en un espacio cerrado, pues le colocamos la caja y ya está. Entonces, el ventilador vamos a sacarlo por aquí, por la ventana. Bien, conectamos el ventilador, conectamos también por aquí nuestra máquina, la encendemos y pasemos ahora al programa. Aquí estamos ya en el programa de diseño X-Tool Creative Space. Vamos, por ejemplo, a venir al texto. Voy a colocar aquí una I mayúscula y a esa I mayúscula le voy a colocar esta tipografía que se llama Cambria. Muy bien. Fíjate que por defecto me ha salido para marcar. Yo la voy a poner que es para grabar. y voy a regresar al texto y escribo todo en minúscula Indiana. Perfecto. También lo voy a poner para grabar y la tipografía que vamos a utilizar es esta que se llama Adelia. Adelia. Perfecto. Y esto lo vamos a colocar un poquito más pequeño, puede ser. Justo. Ahí está perfecto. Ahora, al nombre Indiana vamos a aplicarle un contorno. Bien, que son estas instrucciones que van, valga la redundancia por todo el contorno del nombre y le vamos a dar aquí a aceptar. Retiramos el nombre como tal y dejamos ahí el contorno generado y ahora seleccionamos la I y el contorno y vamos al botón Combinar y le damos a sustraer y ya nosotros hemos generado aquí este hueco que era lo que nos interesaba en donde ahora colocamos el nombre y tenemos aquí un monograma creado completamente desde cero en el programa. Pronto, 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 ya casi, casi voy a lanzar mis clases en línea de corte y grabado láser que aplica tanto para la M1 como para la D1. Si tú quieres saber si mi clase ya está disponible, lo que tienes que hacer es entrar a la página web oficial de VU Academy que es VUacademy.net cuando hayas entrado a la página vas a hacer scroll un poquito para abajo ok, vamos a darle un momentito ahí a que cargue listo, ya está entonces tú haces scroll para acá abajo y fíjate que aquí te aparece la clase en línea de Cricot, la clase en línea de Silhouette, la clase en línea de Sublimación y también te aparece la clase en línea de Bordado y aquí justo al lado te aparece la Super Crafter que incluye Silhouette, Cricot, Sublimación y Bordado las cuatro clases te la incluye ese paquete pero si tú quieres saber si ya lanzamos la clase de corte y grabado láser con la XTool M1 y D1 pues tú simplemente entras a la página y aquí debería de aparecerte ya la clase si ya está disponible aquí debería de aparecerte y también esa clase va a formar parte de este combo que se llama Super Crafter así que tú vas a tener por 35 dólares al mes Silhouette, Cricot, Sublimación y Bordado y Láser por 35 dólares al mes todo ese contenido un montón de cosas por aprender así que ya sabes colocamos esto en tamaño para ello primero pasemos al termo para que lo midamos vamos a suponer que medimos de aquí a aquí y tenemos aproximadamente guardando los márgenes entre muy cerca de la tapa y muy cerca del fondo del termo podemos darle a este diseño 5 pulgadas y media o 6 pulgadas de ancho por lo que dé de altura yo voy a trabajar con incluso con 5 podemos trabajar vamos a trabajar con eso con 5 pulgadas de ancho para mantenerlo proporcional dejamos que la altura se la dé el programa de manera automática ya con esa información entonces pasamos al programa y validamos aquí tenemos un diseño que tiene 4 pulgadas de ancho le podemos dar un poquito más para llevarlo a 5 y perfecto 5 pulgadas de ancho y 2 pulgadas de altura listo vamos a colocar nuestro termo bien y traemos y traemos el módulo láser hacia el termo presionamos este botón bajamos la tapa y aquí ya está la máquina trabajando el proyecto el proyecto ha finalizado vamos a ver cómo ha quedado el resultado qué preciosura vamos a pasarle un trapito para quitarle un poquito de sucio miren y le voy a pasar ahora una servilleta seca miren qué preciosura de proyecto aquí tenemos un termo grabado a láser una pregunta que normalmente me hacen es si estos productos se pueden fregar y la respuesta es que sí no ocurre absolutamente nada la sublimación debería de durar ahí un montón de años sin ningún problema igual el vinil adhesivo debería de durar ahí un montón de años siempre y cuando ustedes hayan trabajado con el proceso correcto o sea siempre y cuando hayan limpiado el producto antes de pegar el material y siempre y cuando también estén trabajando con vinil adhesivo permanente y uno que otro detalle que también podemos ir viendo dentro de mis clases en línea déjame saber debajo en los comentarios cuál de las tres técnicas te ha encantado más si el primer termo que ha sido sublimado o el segundo que ha sido personalizado con vinil adhesivo o el tercero que ha sido grabado a láser recuerda que te veo dentro de mis clases en línea en donde podemos aprender un montón y no necesitas absolutamente ninguna experiencia porque vamos pero que desde cero un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Be You Academy te veo dentro de mis clases de las de las las de las de las de las de las